¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Sabes por qué es tan difícil perdonar? ¿Sabes qué nos impide perdonar? ¿Te gustaría saber qué hacer para poder perdonar? Te invito a aprender sobre todo esto en mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Que impartiré por internet a través de Zoom el próximo lunes 5 de octubre por la noche. ¿Por qué no puedo perdonar? Informes e inscripciones en el sitio semillasparalavida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Han pasado días, semanas y meses viviendo afligido Por la sombra constante de una pandemia Que nos enferma, nos aísla, nos asusta y nos quita la vida Prisionero de un confinamiento Alejado de mis seres queridos Viendo a quienes más quiero Enfermos haber caído ¿Hasta cuándo andaré angustiado Con el corazón en un puño día y noche? Temo caer enfermo y llegar a faltar a mis hijos Temo más que enferman mis padres y no poder correr en su auxilio ¿Hasta cuándo me someterá el enemigo? ¿Hasta cuándo viviremos aislados? ¿Hasta cuándo podré abrazar a mi amigo? ¿Hasta cuándo podré mirar sin recelo al hermano que se cruza conmigo? Mira, respóndeme Señor y Dios mío Da luz a mis ojos No me duerme en la muerte Aunque sé que me metes el cielo En la vida sagrada que tú mismo me has dado Tengo deberes con quienes más amo Con aquellos que más me necesitan No diga mi enemigo Le he vencido No se alegre mi adversario al verme vacilar Ese enemigo que lanza sobre mí Saetas de miedo, de incertidumbre De angustia y de tristeza Que me acecha con su aguijón ponzoñoso Para encombrar su corona al verme caído Ese adversario con quien diario convivo Que irresponsable y egoísta Me fuerza a tomar acciones Que sé que me ponen en riesgo indebido Abusando de su autoridad Y de sus fines mezquinos ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Escucha ya mi clamor afligido Extiende tu diestra poderosa Y aquieta la tormenta que sacude las aguas Ordena ya con tu voz Que descuaja los cedros del Líbano Que esta enfermedad se aleje Y no cause más daño Aún en medio de esta tribulación Que parece sin sentido A pesar de mis miedos Y a pesar de mí mismo Recurro como siempre A ti con gran confianza Pues yo confío en tu amor En tu salvación goza mi corazón Mi corazón que confía siempre en el tuyo Porque sé que tu mano providente Es movida por tu infinita misericordia Porque más de una vez he sentido Tu amor sin medida Dura es la prueba que estoy pasando Largos los días e interminables Más sé que la permites en tu misterio infinito Por mi propio bien Y el de todos mis hermanos Concédeme pues paciencia y serenidad Para resistir hasta el final Dame sabiduría para saber discernir ¿Cuál es tu santa voluntad? Dame fortaleza para convertirme hacia ti Y que esta dura prueba no sea en vano al final Concede mi humildad para aceptar siempre tu santa voluntad Y permíteme de nuevo Sentarme con mis hermanos A la mesa de tu hijo Y alimentarme de su cuerpo y de su sangre En su banquete bendito Podré entonces exclamar Al Señor cantaré por el bien que me ha hecho Tañeré en honor del Señor el Altísimo Amén Esta lamentación basada en el texto del Salmo 12 Corresponde a mi columna Semillas de la Palabra Que aparece en la edición de octubre De la revista Northwest Catholic La revista oficial del arquidiócesis de Seattle Puedes encontrar el artículo impreso en español y en inglés En este ejemplar de la revista O puedes consultarlo en línea En el sitio nwcatholic.org Desde ese sitio web Puedes suscribirte a la revista Para que te llegue hasta tu hogar Te recuerdo que si vives en la arquidiócesis de Seattle Y estás registrado en tu parroquia Debes recibir de forma gratuita Cada mes esta revista en tu hogar Si te hace falta una copia Pídela en tu parroquia Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida Pídela en tu hogar